Hola amigos, hoy estamos en el Marlins Par, en la antesala de una serie de cuatro partidos entre los Doyers de Los Ángeles y los Marlins de Miami. Hoy vamos a poder ver a José Fernández lanzando por los Marlins entre los Doyers de Los Ángeles, un equipo enrachado últimamente donde están el ex-Marlin Harley Ramírez y también el lanzador Ricky Nolasco. Así es que señores, a disfrutar esta serie de cuatro partidos entre los Doyers de Los Ángeles y los Marlins de Miami. Al otro lado tenemos a los Bravos de Atlanta que han tenido una maravillosa actuación este de 2013. En el centro tenemos a los Cardenales de San Luis. ¿A qué equipo no te gustaría enfrentar? Yo creo que diría a los Bravos de Atlanta. Los Piratas de Pittsburgh creo que todavía son una incógnita. Ellos tradicionalmente se derrumban en septiembre. Vamos a ver cómo les va ahora. Yo creo que tienen buen equipo, equipo joven, un equipo coherente, un equipo bien formado. San Luis yo creo que sigue siendo el equipo a ganar en la división central. Así es que yo creo, sinceramente, que el equipo más fuerte al que los Dayos darían si es que van a post temporada serían los Bravos de Atlanta. Como un miembro del Salón de la Fama, ¿qué opinión tenemos de Jaime Jarrín acerca de estos jugadores sancionados por 50 partidos? ¿Esto le beneficia al béisbol o más bien perjudica? Yo creo que ha llegado el momento en que todos, absolutamente todos que tienen problemas deberían ser suspendidos de por vida. No podemos permitir que personas que van en contra de los reglamentos debidos estén perjudicando a otros compañeros que sí están jugando con una limpieza absoluta. Yo de mi parte diría, todos que deben ser suspendidos de por vida. Otros deportes lo hacen. Ben Johnson, desde que fue suspendido, nunca más volvió. El ciclista últimamente, la famosa corredora Jones, Miriam Jones también fue suspendida de por vida, así es que no sé por qué el béisbol sería la excepción. Si un pelotero es encontrado culpable, de por vida. ¿Los vemos en la Serie Mundial? Ojalá así sea. Jaime Jarric, miembro del Salón de la Fama y la voz oficial en español de los Doyers de Los Ángeles. Yo soy Oscar Huete, para Todo Deportes.